Te fuiste a volar gaviota, cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte las galas te de cortar ¿Para qué? ¿Para qué nunca me dejes? Y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte las alas te de cortar ¿Para qué? ¿Para qué nunca me dejes? Y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Gracias.